¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir a visitarnos y poder publicar todo esto que hemos recibido de la Fundación Leer, dado que participamos de la decimosegunda Maratón Nacional de Lectura y salimos ganadores en el sorteo del Rincón de Lectura, que son 100 libros, o más de 100 libros en este caso. Entonces estos son los títulos, también los dividí, muy lindos, y otros fascículos que compartimos con la Escuela Jaime de Nevares, porque nosotros ya teníamos ese tipo de información y ellos no reciben de ningún lugar, así que les vino bien, y a todos nos vinieron bien. Quería contar que también recibimos de Ana María Machado algunos textos, de Adela Vaz, estos de teatro, que es una grosa Adela Vaz, con el teatro para chicos, y también de los clásicos de la literatura universal, ¿no? Entonces, tenemos de todo. Para los chicos que participaron, esto lo recibimos el 17, 18 de diciembre, o sea que fue también un regalo navideño, lo tomamos así. Y a los chicos que participaron, ahora este año, ni bien arranquemos el año, les vamos a dar esto de la participación de la Maratón. Muy bien. Y bueno, y tenemos de todo tipo de textos, como te decía, teatro, todo género literario, cuentos, novelas, para adultos, algunos para adultos, para adolescentes, para chicos. Mara, ¿con cuántos chicos actualmente están trabajando o están viniendo...? Mira, esto es de marzo a diciembre, o de febrero a diciembre, cuando, en el tiempo de las clases, ¿no? Del año lectivo de las clases, porque acá les ayudamos a hacer las tareas, se llevan los libros, por supuesto, a Gaturro, que los tenemos fondeados para que no desaparezcan así alegremente, pero bueno, Gaturro, de Anthony Brownie, también tenemos unos libros lindísimos, que les encantan. A los chicos les gusta leer, vienen acá, leen, se disfrutan. Les encanta leer. ¿Qué es lo que más leen, además de Gaturro? Además de Gaturro, y bueno, a Anthony Brownie, como te digo, y yo les pongo los canastos, vení, vení. A ver, si podés seguirme con estas cosas. Ellos buscan los libros en estos canastos, es una cosa totalmente informal. No buscan por orden alfabético de autor, como son las novelas. Buscan en estos canastos y sacan, y se anotan acá, y anotan acá los préstamos, ¿no? Que tuvimos 480 préstamos a domicilio. En el 2014. En el 2014. ¿Edades más o menos que vienen los chicos? Todos del primario. Todos del primario, y algunos del secundario, que ya están preparando las materias, que les va divino. Acá tenemos fondeado, como te digo, Gaturro. Que es lo que más les gusta a los chicos. Que es lo que más les gusta. Entonces ellos ya saben que hay que buscar ahí Gaturro. Esto es una cosa. Pero los devuelven. Los devuelven. Muy bien. Sí. Algunos se los quedan y los vuelven otra vez, los traen y otra vez se los vuelven a llevar, como estos libros de Anthony Brownie, que te quería mostrar. Digo, por si hay alguien que vea tu programa y que va a ser mucha gente seguramente, de este autor, de Anthony Brownie. De Anthony Brownie. Perfecto. Los que encuentran les encantan. Y si vos mirás, en realidad, no tiene tanto texto, pero es muy grosso lo que te dice el texto. Vos que sos diseñador gráfico y estas cosas, son la historia que transcurre de dos hermanos que no se llevan bien. La madre los manda a que se entiendan. Y resulta que... Tiene buenas enseñanzas para los chicos. Exactamente. Se mete en el túnel, se mete en el túnel, no aparece, después la chica se vuelve a meter en el túnel para ver si lo encuentra el hermano. Perfecto. Y ahí lo encuentra hecho un monumento y lo empieza a acariciar y el hermano se vuelve de vuelta persona. Y se encuentran. Y se encuentran, y mirá, y se abrazan, y se abrazan, y se quieren, y se llevan bien. Mara... Estas cosas. Así que, bueno. O sea que para este 2015 van a encontrar, por lo menos, con mucho más literatura nueva. Sí, sí, sí. Literatura nueva divina. Buenísima. Que recibimos de la Fundación Leer. Perfecto. Y además, y además tengo una noticia excelente, que es que con la ayuda de los vecinos, que lo quiero decir porque así la gente sabe lo que está pasando, con la ayuda de los vecinos que aportan, y a través de la municipalidad recibimos los fondos, vamos a poder comprar el otro container. Perfecto. Van a poder ampliar la biblioteca. Sí, porque necesitamos que esto sea para apoyo escolar. Y la otra parte, que lo vamos a poner en L respecto de este, así formando la L, que es de la misma dimensión, de 2,40 m x 12 m. Lo vamos a poner acá. Abrimos estas puertas, que no están anuladas, estas puertas, y ahí va a ir adosado el otro container. O sea, se va a comunicar con todo. ¿Este es el proyecto para el 2015 o es un hecho ya, Mara? No, no, va a ser un hecho, atendeme. La gente ya aportó, la municipalidad nos va a dar los fondos, ya Eric, que están relacionados los belgas y vos lo sabés más que yo. Bueno, Eric ya habló con Jean-Pierre y estos de los... este también lo mandó a traer a Jean-Pierre, este container, que estaba en el cerro, que es de un amigo de Jean-Pierre allá en Suiza. Y él dijo, ah, sí, este es del container Last Way, o sea, el último viaje, porque tiene algún golpe, pero está divino. Bueno, atendeme. Entonces, bueno, a este container se le va a dosar otro, que le vamos a pagar, lo vamos a pagar el container y la modificación, con lo que nos ayudan los vecinos, que recaudamos a través, que se recauda a través de la municipalidad. Y entonces así podemos, en esta parte más silenciosa, tener los talleres de lectura y escritura. Perfecto. Como tenemos un, este, un, eh, video, un, ¿cómo es que se llama esto? Ya no es más, este, proyector, un proyector portátil, tenemos un proyector portátil, ahí se van a poder dar las películas. Perfecto. Porque acá vimos que las películas y el apoyo escolar no nos da para todo, ya no entran, y entonces es como que se interfiere la película con el que está haciendo la tarea, no se puede. ¿Cuántos niños tenés de capacidad, Mara? Acá estamos, ya cuando somos 18, 20, ya, viste, no nos da, tenemos que sacar los canastitos y acá se ponen otros chicos y ya no nos queda, y acá y allá y por todos lados, entonces te brotan los chicos por todos lados. Perfecto. Divinos, entonces lo necesitamos. Y además... Cuando está lindo nos vamos afuera, cuando sacamos estas mesitas, nos vamos afuera y hay más espacio, pero acá adentro, con los días de lluvia, que son muchos y esas cosas, se necesita más lugar. Perfecto. Y lo vamos a tener. Mara, además de dinero, ¿qué otras cosas, los que miren esto por ahí, le sirve a la biblioteca en cuanto a libros o qué otro tipo de cosas le puede llegar a servir que les acerquen? Necesitar más mesitas de estas, que en realidad son estos tablones con los... Mirá cómo es, fíjate Nicolás, con estos, esto es, ¿ves? Muy bien. Estos parantes, con este, ¿por qué? Nada fijo, nada fijo, porque esto agarramos y lo llevamos afuera y lo hacemos como a nosotros nos parece. Por ejemplo, el taller de lectura se adosa esta mesa con esa otra y así. Perfecto. Y acá nos está faltando, nos falta espacio. Muy bien. Nos falta espacio. Muy bien, muchas gracias. Y otra cosa que necesitamos es hacer el galponcito afuera, además de esa... ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de que nos donen la máquina del césped, la bordeadora y todo ese, y no tenemos dónde ponerlo. Perfecto. Porque fíjate que acá tenemos los dos baños, acá tenemos un baño común y corriente, ¿no? Y acá tenemos otro baño para discapacitados. Perfecto. Que no lo podemos usar porque tenemos toda esa cantidad de cosas ahí. Claro. Felizmente no lo necesitamos, pero si lo necesitáramos, esas cosas. Perfecto, Mara, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.